Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a una nueva edición de Nexos, arrancando este día lunes, esta semana por Unirío TV, la señal televisiva de la Universidad Nacional de Río Cuarto. Y en esta ocasión una visita muy especial, quien fuera galardonada con el título de Honoris Causa de la Universidad, la última entrega que se hizo de esta distinción a nivel académico. Nos acompaña Rosa Sabena. Gracias, Rosa, por venir a los estudios de Nexos Río TV. Buenos días. Gracias por acompañarnos. Una vez más, por estar acá presente. Una vez más. Muchas gracias por la invitación. Rosa, bueno, la idea es hablar acerca de tu historia de dolor y de lucha, sobre todo sobrepasarlo de lucha. Y como decíamos fuera de cámara, comentando acerca de qué significó para tu trayectoria esta distinción del título de doctora Honoris Causa. Bueno, para mí fue uno de los cinco momentos más importantes de mi vida, como ya dije. Yo tuve cuatro momentos importantes. Los primeros fueron cuando nacieron mis hijos, cuando me casé, luego cuando recibí mi título de abogada. Y este fue el quinto momento más importante, el del doctor Honoris Causa, donde realmente fue algo que nunca esperé en mi vida. Nunca imaginé que tendría esa distinción tan importante, tan, digamos, que es tan señalada para personas que se destacan en algún ámbito. Yo nunca lo imaginé a esto. Realmente para mí fue una gran emoción. Fue algo que, si bien no lo esperaba, me produjo un gran bienestar. Porque dentro de toda esta lucha, todo este sacrificio, fue un momento hermoso. Es un acto académico que, como pocos, las palabras que recibí de parte del señor rector y de parte de la doctora Katana, realmente me reconfortaron. Y me dieron fuerzas y me dan fuerzas para continuar en esta lucha, que es tan dura, que no cesa. Y que constantemente está la herida abierta, porque hace unos dos o tres días apareció un cráneo y se vuelve a revivir esta historia que no puede cicatrizar jamás. Porque cada hueso, cada pieza humana que aparece por ahí, en todos veo a mi hijo. Entonces, eso a mí me produce muchísimo dolor y son momentos duros para mí. La última persona que había recibido esta distinción de honoris causa había sido Susana Trimarco. Susana Trimarco. Con quien tuviste la oportunidad de conocer. Exactamente. Hace mucho tiempo, pero por lo menos tuviste la posibilidad de compartir su historia, ambas historias. ¿Cómo fue ese momento? Ese momento fue hermoso realmente. Es una mujer a la que admiré mucho siempre. Admiro su lucha. Cuando nos abrazamos sentí que estamos compartiendo el mismo dolor. Nuestros corazones están unidos por lo mismo, por el dolor de la pérdida de un hijo y no saber qué pasó. Y realmente fue muy emocionante poder hablar con ella, compartir ideas, compartir búsquedas. O sea, cómo se realizaban determinadas búsquedas. Y de esa charla, que fue bastante prolongada porque compartimos un almuerzo, nació el tema del georadar, que yo le pregunté a quién acudía ella cuando necesitaba que alguien la ayudara para obtener elementos para la búsqueda de personas. Entonces ella me dijo que el doctor Aníbal Fernández, que en ese momento era jefe de gabinete de ministros. Y se comprometió a conseguirme una audiencia. Así lo hizo y en menos de cuatro o cinco meses se fue una realidad. O sea que no solamente fue muy emocionante conocerla, un gran placer, sino también el resultado de esa pequeña, no pequeña charla, sino de ese único encuentro que hubo entre nosotros. El resultado que produjo después que esta gran herramienta que es el georadar permite no solamente buscar a mi hijo, sino a todos los desaparecidos del país. Claro, el georadar que tiene también relación con la universidad porque está a cargo del equipo de geología. Claro, el georadar justamente fue gestionado para el equipo de geología forense de la Universidad Nacional del Río Cuarto. Entonces, bueno, fue un gran logro porque si bien ya se habían realizado numerosas gestiones, hasta el presente no había logrado concretarse. Bueno, nosotros realizamos un viaje junto al doctor Sagripanti y mi esposo y nos atendieron en la jefatura de gabinete y salimos con la firme promesa de que íbamos a tenerlo. Y en tres meses tuvimos ese radar. Así que, bueno, para mí fue muy importante, muy, muy importante todo eso. Rosa, te invitamos a hacer la primera pausa de este programa y queda mucho que abordar para seguir dialogando en este nexo. Cómo no, gracias. Hacemos la primera pausa de este nexo con la presencia de Rosa Sabena, flamante honoris causa de la Universidad Nacional de Río Cuarto. Ya volvemos. Segundo bloque de este nexo es en diálogo con Rosa Sabena, flamante doctora honoris causa de la Universidad Nacional de Río Cuarto. Rosa, hablamos al final del primer bloque acerca de la importancia y el proceso de llegada del georradar al equipo de geología forense de la Universidad Nacional de Río Cuarto. ¿Qué significa para tu lucha la presencia y poder obtener esta, y tener a disposición esta herramienta? Bueno, realmente fue sumamente importante porque antes de contar con este elemento, con el georradar, yo había solicitado en la causa de mi hijo, a finales del año 2008, había tenido conocimiento de que existía esta tecnología que permitía encontrar enterramientos clandestinos y lo solicité mediante escrito en la fiscalía. En esos momentos solamente había un georradar para todas las búsquedas de personas que dependía de Gendarmería Nacional. De manera que, como son tantos lamentablemente los desaparecidos de esta época de democracia en la Argentina, había que entrar en turno. Y yo recién logré tenerlo en el año 2010 que colocaron, o sea, pasaron casi dos años. Claro. Entonces, el dolor de saber que en determinado lugar tenemos un dato que es preciso y tener que esperar tanto tiempo, la angustia cuando uno tiene una persona desaparecida, es inmensa y realmente tener el georradar, esto es algo de saber que en el mismo momento se puede lograr prácticamente sacar la duda de decir, al menos, bueno, acá en este lugar no lo tenemos porque el trámite es tan sencillo, la universidad en eso es tan generosa y el equipo de geología forense están a disposición, el mínimo, apenas lo llaman, acuden inmediatamente, son tan solidarios que no ponen límites en cuanto a su trabajo y es una tarea no rentada. Entonces, eso es muy importante destacarlo, la tarea que realiza el doctor Sagripanti y el licenciado Villalba porque es una tarea no rentada y de pronto hay que estar todo un día excavando porque pasan el georradar si presentan algunas anomalías. Ellos tienen que excavar, puede estar con una temperatura de muchísimo frío o muchísimo calor. Entonces, es digno de destacar todo ese trabajo que realiza el equipo de geología forense. Rosa, hace un poco más de un año que te recibiste de abogada, hace pocos meses. Bueno, ¿cómo fue el proceso de llegar al título de abogada? Y en definitiva, ¿cómo nació la iniciativa de empezar los estudios de abogacía? Bien, yo había comenzado, yo estaba en la época que, por el año 2008, cuando ocurre este suceso lamentable para nuestra vida, que cambió nuestra vida para siempre, que es la desaparición de mi hijo Nicolás en septiembre del año 2008, yo en ese entonces estaba estudiando en esta misma universidad ciencias económicas, que fue la carrera que siempre fue mi materia pendiente. Y, bueno, estaba trabajando, estaba ejerciendo la docencia y tenía una... yo también soy gestora mandataria del automotor y tenía a nivel nacional unos muy importantes contactos, o sea que yo estaba trabajando muy bien, estaba muy bien posicionada. Bueno, cuando ocurre esto de Nicolás, se me hizo imposible continuar en principio con los estudios, pero luego, y lo seguí intentando porque de alguna manera me ayudaba a evadirme un poquito de todo esto, y cuando ya comencé a ver las primeras irregularidades graves en la causa de mi hijo, como por ejemplo solicitar una sábana telefónica y observar que el número telefónico de la policía al que yo hablaba constantemente todos los días se comunicaba con el número de los delincuentes antes de realizar los allanamientos, fue un golpe muy, muy duro, porque yo realmente pensaba, sentía que me estaban ayudando y en realidad no era así. Y comencé a ver de parte del primer fiscal que intervino, desidias, trabas, desviaba la investigación. Entonces ahí me di cuenta de que ahí tuve que comenzar a realizar escritos judiciales, como por ejemplo solicitar el georradar, solicitar allanamiento, solicitar saunas telefónicas, entonces, porque había aprendido de que existía una figura que se llamaba querellante particular que podía coayuvar al fiscal, ¿no es cierto?, solicitando medidas, proponiendo pruebas, y todo eso me llevó a profundizar y estudiar más sobre el derecho, y ahí ya tomé la decisión. Yo me di cuenta de que necesitaba tener conocimientos técnicos, jurídicos, como para poder seguir luchando y avanzando en esto de lograr la detención de los responsables de la desaparición de mi hijo, porque hasta el momento, si bien este fiscal producía las pruebas que yo solicitaba, ahí quedaban guardadas y no avanzábamos, y pasaban los años, y mi desesperación iba en aumento, y mi hijo no aparecía, y bueno, yo veía que no había intenciones de parte de este miembro de la justicia de justamente hacer justicia. Entonces eso me llevó a luchar con todas mis fuerzas, y en medio del dolor más grande, parí una carrera, porque no me imaginé nunca yo ser abogada, nunca me imaginé. Y bueno, hasta que logramos este título, y antes de ya en el último tramo de la carrera, con todos los conocimientos adquiridos hasta el momento, logré que se elevara la causa a juicio, se llevara adelante el juicio, y logramos la condena de estos delincuentes. ¿En 2015 fue? Eso fue en el año 2014. ¿2014? En el año 2014. Y yo terminaba, teóricamente, a fines del año 2015, terminaba mi carrera. Se prolongó dos meses más, porque, bueno, a finales del año 2015, yo no sé si te recordara, se produjeron como cuatro o cinco allanamientos muy importantes, en uno de los cuales yo encontré prendas de mi hijo, por un dato que nos habían proporcionado. Y todo eso me produjo una gran conmoción, un inmenso dolor, y no pude, no pude rendir las últimas cuatro materias que me quedaban para terminar la carrera. Quedó postergado. Quedó postergado y decidí que no iba a estudiar más, porque, bueno, estaba muy mal, muy angustiada. Pero, bueno, los amigos, la familia, me ayudaron a salir adelante, y en dos meses la saqué y me recibí, o sea, rendí mi última materia en febrero del año 2016. Rosa, te invitamos a hacer la última pausa y ya seguimos dialogando. Y te reiteramos el agradecimiento por estar aquí. Gracias a ustedes. Hacemos la última pausa de este diálogo en nexos con Rosa Sabena, flamante doctora honoris causa de la Universidad Nacional de Río Cuarto. Ya volvemos. Tercer y último bloque de este nexo es en diálogo con Rosa Sabena, flamante doctora honoris causas de la Universidad Nacional de Río Cuarto. Rosa, te queremos consultar en cuanto a la causa por la desaparición de Nicolás, en qué estado se encuentra en este momento y cuáles son las acciones que están llevando a cabo para lograr la verdad. Bien, hay una parte de la causa que está cerrada, por lo cual están detenidos los responsables, los Vargas Parra, que es por el secuestro coactivo de Nicolás, porque así fue caratulada la causa. Por ello están condenados a 16, 17 y 18 años de cárcel. Pero nosotros abrimos una causa paralela, porque si bien los acusan de secuestro para la justicia, mi hijo sigue secuestrado. Claro. Entonces, este es un duelito continuado, porque continúa en el tiempo, por voluntad de los delincuentes. Pero nosotros no hemos podido saber qué sucedió con Nicolás, que eso es lo que yo necesito, encontrar a mi hijo. De manera que se abrió una causa paralela para investigar el homicidio de Nicolás, porque yo lamentablemente siento que mi hijo ha sido asesinado. Entonces, en esa causa estamos pidiendo diversas medidas. Por ejemplo, cada búsqueda de que aparece algún resto óseo va a parar a esa causa que tenemos abierta paralela. Y por su parte, el fiscal Moine, que es quien está al frente de la causa en estos momentos, ha solicitado a la División de la Policía Judicial de Córdoba, con sede en Córdoba, una investigación paralela o una nueva investigación para ver si se pueden lograr nuevos datos. Si puede aparecer algún dato que alguien pueda decir dónde está Nicolás, que eso es realmente lo que importa, saber dónde está Nicolás y si lo podemos encontrar. ¿Y estos datos corresponden a testigos principalmente? Claro, ellos realizan una investigación de cero. De cero. Entonces, se llama de los UPA, el último punto de avistamiento. Entonces, a partir del último lugar donde se lo vio, que es la Quinta de los Vargas Parras, ahí comienza la investigación. Y si bien hay testigos que ya declararon, ellos buscan nuevos testigos y a su criterio creen que hay otras personas que pueden aportar datos. Hasta el presente no he tenido noticias, pero sé que se continúa buscando. Tomando en cuenta cómo se ha desarrollado la causa, Rosa, también te queríamos consultar porque nos comentaste desde la desaparición de Nicolás en 2008. Vos ya te metiste de lleno en la causa incluso haciendo reacciones de escritos judiciales y relacionándolo con lo que veníamos hablando de tu carrera como abogada, de los estudios de abogacía. ¿Cómo fue incorporarse a ese lenguaje judicial con por allí conceptos muy específicos, palabras muy difíciles, y que por allí desde los propios medios de comunicación siempre reiteramos sin poder traducirlas, digamos? Bien, yo de por sí siempre fui muy... una persona de querer conocer todo lo que... voy por la calle, por ejemplo, y me dan un folleto y yo lo tengo que leer, necesito saber de qué se trata. Y cuando desconozco un lenguaje o algo, siempre tengo por costumbre buscar el significado. Y sobre todo esto que me tocaba tan de cerca, yo me compré un diccionario jurídico y ahí comenzó. Y a leer determinados libros, cuando decían determinado autor, bueno, leía, consultaba con amigos y conocidos que eran abogados, y me decían dónde debía ampliar determinada lectura. Entonces, en principio, sacaba de bibliotecas diferentes bibliografías, y ahí iba ampliando y adquiriendo conocimientos. Y llegó un momento que me di cuenta de que, además de necesitar ser abogada para ser yo quien defienda a mi hijo, quien continúe con esta causa, me di cuenta de que el derecho realmente es apasionante, porque el derecho regula todas las acciones de nuestra vida, desde el nacimiento, el nombre, la familia, el divorcio, la muerte. Y me di cuenta de que realmente era apasionante. Pero además, en la carrera de ciencias económicas, tenemos varios derechos, derecho privado 1, 2. Es decir que, en general, ya algo de lenguaje tenía, ya algo de lenguaje tenía, y algunos conocimientos más o menos tenía respecto a esto. No de penal específicamente, porque nunca en mi vida se me hubiese ocurrido ser penalista. En esos momentos soy penalista. Si bien realizo algunas otras materias, digamos, dentro del derecho, porque la gente así me lo solicita, pero, en definitiva, yo hace 8 años, 9 años, que estoy realizando el derecho penal por lo de mi hijo. Y adentrándome y profundizando y viendo todos los cambios que se van produciendo dentro del derecho penal. Claro. Rosa, ¿cuáles considerás que son los desafíos que tiene la sociedad, pero también la institución judicial, para llegar justamente a una sociedad más justa, más igualitaria? Bien, yo creo que, en primer lugar, tener buenos funcionarios, funcionarios que sean capaces, que estén en sus cargos por idoneidad, y no porque sean elegidos a dedo, que sean totalmente independientes, que sea un poder independiente, que no dependa del poder judicial, perdón, del poder ejecutivo, ni ningún otro poder, porque eso es lo que nos da la garantía, es de saber que vamos a tener una justicia justamente transparente, que hasta el momento no es así. Y las leyes que existen, algunas hay que reformarlas, porque han quedado con el tiempo, y la sociedad va cambiando tan profundamente, y tan rápidamente, pero muchas leyes existen y no se aplican, no se llevan a cabo. Ahora, por ejemplo, se ha cambiado desde enero de este año, respecto a las personas que atropellan a una persona que en un accidente de tránsito, y que lo dejan abandonado, que se escapan, a partir de este año, ha cambiado la ley, entonces tiene impulsión efectiva, que antes no existía. Entonces, es una ley nueva que, por ejemplo, acá nosotros en un caso reciente, se ha aplicado, pero tenemos muchísimas leyes para protegernos y vivir mejor en sociedad que no se aplican. Entonces, que se apliquen las leyes que realmente están, que se reformen las que han quedado obsoletas, y que los funcionarios judiciales que estén para aplicar esas leyes sean idóneos. Es lo que nos merecemos como sociedad, que nos cuiden, que nos protegen. Rosa, te agradecemos mucho la visita a los estudios de NIRRIO TV, nos hemos quedado sin tiempo, así que muchas gracias por estar aquí. Gracias a ustedes, muy amables. Llegamos al final de este nexo en diálogo con Rosa Sabena, doctora honoris causa de la Universidad Nacional de Río Cuarto. La invitación, como siempre, de lunes a viernes a las 18 horas, continúen con la programación de UNIRRIO TV. Muchas gracias. de la Universidad Nacional y la Universidad Nacional de Río Cuarto. Gracias.